Esta chica era la pareja de uno de los amigos de Eric y de nosotros. Después de que esta semana se dieron a conocer unas escandalosas imágenes de Eric Rubin junto con una mujer rubia, delgada, vistiendo un traje azul claro, Andrea Legarreta quiso hablar acerca de esta polémica con diversos medios de comunicación. Algunas personas mencionaban que Eric Rubin le estaba poniendo el cuerno a Andrea Legarreta con esta mujer, y por ello en las fotografías el cantante se ve como que quiere tapar la cámara. Pero aquí te platicaremos cómo Andrea Legarreta reaccionó a esta situación. En definitiva no te puedes perder de este video. ¡Bienvenidos! Para diferentes reporteros Andrea Legarreta mencionó que ella y Eric Rubin, al igual que cualquier otra pareja, han vivido momentos duros, además de etapas complicadas. Pero con sus propias palabras la conductora del programa Hoy afirmó que esta situación de las fotos era una burrada. A mí no me parece nada malo porque yo también salgo con mis amigos, nos divertimos. Andrea dijo que actualmente los medios de comunicación están tratando de encontrar lo malo en una situación que no tiene nada de negativa. Ella incluso mencionó que a veces las personas piensan que el estar casado con otra persona significa que ni siquiera puedes salir de tu casa, y que si sales a algún lado a fuerza tiene que ser con esa persona. Muchos creen que el matrimonio significa dejar de tener una vida individual. Y Andrea Legarreta respeta la opinión de esas personas que piensan así, pero afirmó que ella piensa totalmente diferente, al igual que su esposo. Andrea Legarreta dijo estar totalmente consciente de que su esposo Eric Rubin tiene su vida, su trabajo, todo el tiempo está de gira. Sale con los chavos del show de los noventas, y hay muchas chavas, hay muchos chavos, y se quedan todo el tiempo en diferentes hoteles, pero esto no significa que Eric Rubin siempre le esté poniendo el cuerno. Esta chica era la pareja de uno de los amigos de Eric y de nosotros. La también actriz sí quiso aclarar que su matrimonio no es una relación abierta, sino que es una unión de dos personas, que desde el primer día ellos se amaron mucho. Aún así, ella resaltó que es una mujer perfectamente independiente, agregando, Yo en algunas ocasiones puedo decir, no quiero seguir aquí y me puedo ir yo sola, yo soy independiente, al igual que él. Andrea Legarreta quiso hacer énfasis en que mientras más va pasando el tiempo, los usuarios en redes sociales se vuelven más y más malos, que todo el tiempo señalan mucho más a los artistas, pero también dijo que hay excepciones. Con sus propias palabras, la conductora del matutino hoy mencionó, Me da mucha tristeza ese sector de la sociedad, en donde están esperando a ver en qué momento. Alguien hace algo para que ellos lo puedan cambiar, para hacerle mal a esa persona y reírse de ella. Se puede decir que hasta celebran lo malo que les pasa. La manera en la que lo quieren manipular y manejar, esa es una falta de respeto. Andrea Legarreta sabe perfectamente que los comentarios en redes sociales son completamente libres, y que cada persona puede decir lo que se le venga en gana. Pero sí quiso mencionar que cada persona debemos de pensar que los asuntos de terceras personas son simplemente de ellos, y que a veces nuestra opinión o nuestros comentarios salen sobrando. Otra de las preguntas que se le hizo a la conductora fue si acaso sus hijas fueron aquejadas, por los comentarios que se han hecho recientemente sobre sus padres. La madre de las jóvenes, Mía y Nina, inmediatamente respondió este cuestionamiento, asegurando que no. Cero afectadas mis hijas, nacieron en esto y que perfectamente comprenden. Andrea Legarreta dijo que sus hijas nacieron ya en este medio, por lo que están acostumbradas desde que eran unas bebitas. Así que perfectamente comprenden todas estas historias. Yo no sería capaz de agarrar el celular para decirle a alguien esas faltas de respeto. Dale like a este video y síguenos en redes sociales. Espero que tengas un excelente día, nos vemos muy pronto. Bye.